María Antonieta Hidalgo Torres, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muchas gracias Eduardo, a ti por la invitación y muy buenas tardes a ti y a los radioescuchas. Oye, preocupados con esto de los cambios en las administraciones, por ejemplo en los partidos de oposición como Morena y PAN en el Distrito Federal, dicen que hay mucho problema para las entregas, recepción. ¿Qué tal te está yendo a ti en tu delegación? Fíjate que nosotros en tiempo y forma instalamos nuestro equipo de transición. A la fecha ya revisamos 2013, sin encontrar ninguna anomalía, estamos revisando 2014 y en una semana más estaremos ya entrando de lleno en lo que es 2015. O sea que tiene palomita, leo, no hay luna, ¿no? Nosotros hemos encontrado mucha disposición en cuanto si tenemos alguna duda, la hemos encontrado, digo, estamos trabajando 2014, vamos por el 2015, pero sí no hemos encontrado problemas y al contrario, buena disposición y mucho apoyo. O sea, va terza la situación, no como Miguel Hidalgo en la Benito Juárez, ¿no? Oye, María Antonieta, tú has estado platicando con los habitantes de tu delegación, Álvaro Obregón, ¿qué has percibido de ellos? ¿Cuáles son los problemas apremiantes y contra qué te vas a enfrentar cuando tomes posesión? Bueno, efectivamente, tuve la oportunidad de caminar la mayoría de las colonias de esta delegación, aparte que es una delegación que conozco porque toda mi vida he vivido en ella. Y con casi tres cuartos de millón de habitantes, ¿no? Sí, en el caso del INEGI 2010, 727.000, nosotros calculamos que ahorita debemos de tener aproximadamente 748.000 habitantes. Pero bueno, quiero comentarte que de las principales preocupaciones que sí me traigo de la campaña, el tema de seguridad es un tema que les preocupa a todos, el tema de los servicios públicos también es otro tema importante y corrupción. Son los tres temas básicamente que... El combate a la corrupción, ¿no? Es correcto, es un tema muy sensible dentro de todos los vecinos y en ese tenor pues sí vamos a trabajar en una efectividad en rendición de cuentas y combate a la corrupción, aparte de que estaremos trabajando en nuestras páginas de transparencia para darle certeza a los vecinos. También decirte que vamos a poner en práctica denuncia en línea aprovechando las redes sociales y la tecnología y ve a Telefónico directamente conmigo. O sea que se está trabajando en esos temas. A mí me gustaría preguntarte sobre las barrancas y las minas donde hay problema de agua, problema de infraestructura, drenaje. Hace poco hubo un problema severo ahí de agua. ¿Qué tienes tú en el panorama? ¿Qué es lo que tienes en el plan de trabajo y de desarrollo? Sí, ya que efectivamente hablando un poco de seguridad, también para Álvaro Obregón seguridad significa la prevención y la mitigación de los riesgos. Efectivamente en Álvaro Obregón tenemos 35 colonias en un suelo minado y 100 kilómetros lineales habitados en las barrancas. Tenemos que trabajar mucho en la mitigación de los riesgos para que la gente se sienta más segura. Y en el asunto del agua, fíjate que sí vamos a asignar presupuesto para empezar a trabajar en el cambio de la red hidráulica. En Álvaro Obregón sí tenemos un problema, pues como en toda la ciudad, que nuestra red ya es desde hace muchos años, ya es una red un poco viejita, tenemos muchos problemas con las fugas. Toda vez que sí somos una delegación muy cercana al Cusamala y nosotros pues la presión nos llega más fuerte. Entonces tenemos que estar trabajando mucho en el cambio de nuestra red porque a veces también parte de lo que nos afecta en el agua es evidentemente que si tenemos fuga, pues cierran las válvulas. Pero tenemos muy buena comunicación con sistemas de aguas de la Ciudad de México porque, bueno, como bien sabrás, pues en las delegaciones, los ámbitos a veces de las delegaciones pues están reducidos, todo es con responsabilidad, pero tenemos muy buena relación, muy buena relación para seguir avanzando en estos temas. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, ¿no, María Antonieta? El que se pueda acordar, se pueda consensar, se pueda negociar con las diferentes fuerzas políticas y los diferentes niveles de gobierno, ya sea federal, que es de un partido, o el del gobierno del Distrito Federal, o las delegaciones adyacentes que también son de otros colores. Pero el chiste es darle certeza y darle resultados a los ciudadanos, ¿no? Fíjate que sí. Por mi parte, yo estoy en toda la disponibilidad, una, de seguir teniendo y manteniendo las buenas relaciones que se han tenido con ambos gobiernos. Con el gobierno de la Ciudad de México ha habido acercamiento con las diferentes secretarías, con una muy buena respuesta. Trabajar, pues, me toca una delegación donde voy a estar, este, con gobiernos, por un lado, en Coajimal, Papri, Magdalena, Contreras, gobiernos, panistas, pero considero que más allá de cualquier partido, como bien lo comenta, la responsabilidad es de nosotros como gobernantes, trabajar para nuestras comunidades, para los vecinos. Ellos nos eligieron, ellos depositaron su confianza en nosotros. Nosotros debemos de responderles. Y entonces sí creo que si podemos tener una sinergia de trabajo conjuntamente, todo es un beneficio, y es un beneficio para la ciudad, que es lo que estamos buscando. Cada delegación estará trabajando dentro de su demarcación, pero al final el beneficio se tiene que ver a nivel ciudad. Por supuesto, María Antonieta Hidalgo Torres. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar aún más en los temas. Ya el primero de octubre viene la toma de posesión. Quisiera tener la oportunidad de tenerte en este estudio. Claro que sí, yo encantada. Encantada, porque aparte entendemos también que ustedes son parte fundamental para nosotros. Ustedes de pronto reciben muchas de las gestiones que nosotros no alcanzamos a ver. Desde pronto también nos ayudan para poder apoyar y resolverle a la gente. Por los espacios del periódico El Punto Crítico y de radio están abiertos para que podamos platicar con los ciudadanos. Muchísimas gracias, María Antonieta. Gracias a ti, que tengan muy buena tarde. Igualmente. Hasta luego. María Antonieta Hidalgo Torres preparándose, ¿no? Y la única manera de hacerlo, Juan Carlos Zárraga, es yendo a consultar a los ciudadanos, como lo está haciendo sin lugar a dudas, para tener un mapa completo, una radiografía de cómo le entregan la delegación y ahí tomar decisiones de en qué línea va a trabajar. Claro, ¿no?